Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, pasamos todo un ringo Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, pasamos todo un ringo Ven que me voy yo Y es que me voy yo contigo, así me prepare el equipaje Dale que nos fuimos de viaje, dale a mi moneda que soy salvaje Ventele coraje, y no te me raje, hasta va a volar Que nos vamos pa' la isla en pana, Santiago, Turo, Figuereda Tiene gana, y hace tiempo que tengo gana Vamos mal, no es puta cana, no va a van a ir después Si tú quieres lo vamos a seguir, el grupo por Latinoamérica repartir Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, pasamos todo un ringo Ven que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú te penas pa' mi Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mi Es que me vuelves loco cuando tú te penas pa' mi Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mi Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Vamos dale moneda, remolcame en la arena Acabo que la vuelva a volar, lo que ayer Me tiene muñe con algo y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Vamos dale moneda, remolcame en la arena Acabo que la vuelva a volar, lo que ayer Me tiene muñe con algo y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Ven, báilalo, que contigo yo me sumo Báilalo, un titi sin rumbo Báilalo, un titi sin rumbo Báilalo, un tato, un hijo en un guapo Y yo se haré un guapo a vacilar por el mundo Báilalo, ran, ran, ran Báilalo, pa'le como hasta abajo, man Báilalo, ran, ran, ran Y gózalo, ven, báilalo Ay, ven, báilalo Ven, gózalo Ay, ven, gózalo Que la rumba está buena Y contigo, morena Pasando domingo Y en que me voy yo Lulitoons Mister G Gris Y Ángel Pa' los latinos, pa' los latinos Pa' la República Dominicana Y toda mi latinoamericana Tú sabes Lo sé, pipí Lo sé, pipí